El nuevo proyecto de Keren Borsen. Recientemente, Keren Borsen apareció frente a Camara para protagonizar el Step Inspiring Art Project. Llevado a cabo por Bosch con la dirección de Istanbul Modern, el proyecto ofrece oportunidades de educación artística a estudiantes que crean sus propias historias mientras persiguen sus ángelos. Una noble iniciativa en la que el actor se ha involucrado. Keren Borsen presenta un nuevo trabajo tras abandonar España. El incansable intérprete continúa sorprendiendo con sus flamantes proyectos tras su visita a nuestro país. Finalmente, Keren Borsen se ha despedido de España después de una intensa semana en la que ha hecho de todo. Cenas en restaurantes de lujo, reencuentros con familiares y amigos, entrevistas y en especial la inauguración de su espacio en el metaverso. El motivo principal por el cual ha regresado a nuestro país, sin embargo, en sus primeras horas fuera de nuestras fronteras, el actor ha vuelto a sorprender con una nueva producción. La visita de Keren Borsen a Madrid no pasó inadvertida. El ex de Hande Erçel ha aconsejado una auténtica popularidad entre el público de España y sus fans lo han recibido como una verdadera celebridad en el país que él considera su segundo lugar luego de presentar The Club. Su novedoso espacio en el metaverso junto a la firma de Da Oliver C., el intérprete se ha dejado ver nuevamente en un set de grabación. A través de sus historias en su cuenta de Instagram, el galán de Turquía terminó con la incertidumbre de sus fans. Después de compartir un avance de su nueva campaña publicitaria con la compañía de Ingeniería y Tecnología Bosch, ahora, Keren Borsen ha revelado nuevas imágenes de este trabajo. El nuevo proyecto de Keren Borsen, recientemente Keren Borsen apareció frente a cámara para protagonizar el Steps Inspiring Art Project, llevado a cabo por Bosch con la dirección de Estambul Model. El proyecto ofrece oportunidades de educación artística a estudiantes que crean sus propias historias mientras persiguen Sus Ángelos, una noble iniciativa en la que el actor se ha involucrado.